Muy bien, vamos con la vuelta número 6 En esta vuelta yo voy a retomar con el color que inicie, con el blanco Vamos a trabajar de esta manera Vamos a buscar una de las B cortas que hicimos en la vuelta número 4 Y voy a picar adentro de esa B corta Ojo que no es en el huequito que queda en los costados de los popcorn Sino que es en el medio de la B corta Pico y tomo mi hilo Yo tengo con el nudo deslizado Lo traigo hacia acá Y vamos a hacer un medio punto envolviendo tanto la parte de arriba de la vuelta de la B corta Y hago como las cadenitas de el popcorn Si? Ahí Tomo una lazada Y hago una cadenita para iniciar Lo hago que quede bien ajustadito En ese mismo lugar voy a hacer un medio punto Ahí Entonces las cadenitas de la B corta y las cadenitas del popcorn Van a quedar juntas adentro Una vez que hicimos ese medio punto Vamos a hacer 5 cadenitas 1, 2, 3, 4 y 5 Vamos a hacer que esas cadenitas pasen por arriba de la cabecita del popcorn Si? Y vamos a buscar el siguiente punto en B De la vuelta 4 Aquí ¿Ven? Entonces vamos a pasar para atrás por el medio de la B Y vamos a dejar las cadenitas de las B arriba de la aguja Y también las cadenitas del punto popcorn Ahí hacemos lazada Lo traemos hacia adelante Y hacemos el medio punto Ese medio punto tienen que fijarse que quede peticito Como los medios puntos de siempre Y la cadenita que hicimos antes va a quedar sobre el punto popcorn ¿Si? Vamos a repetir 5 cadenitas 1, 2, 3, 4 y 5 Vamos a saltear el popcorn Y vamos a buscar la B corta Esta Picamos en el centro Y la aguja va a pasar por abajo De las cadenitas de la B corta Y de las cadenitas de la separación de las popcorn ¿Ven? Quedan los dos arriba de la aguja Hacemos lazada Y lo traemos hacia adelante ¿Si? No hagan esto De estirar el punto Porque entonces No va a quedar así peticito Tiene que quedar ahí Con la altura Del medio punto ¿Si? Y hacemos el medio punto Y otra vez Las 5 cadenitas van a quedar sobre el popcorn Vamos otra vez Hacemos una más 5 cadenitas 1, 2, 3, 4, 5 Salteamos el popcorn Y buscamos la B corta De la vuelta 4 Picamos en el medio Y pasamos hacia atrás Dejamos sobre la aguja Las cadenitas de la B corta Y las cadenitas De la separación De los popcorn Lazada Traemos hacia adelante Y ahí Hacemos El medio punto Y nos quedan Otra vez Las cadenitas Sobre el popcorn Bien Esta vuelta Es un poquito Más complicada Tómenselo con calma Revean el video bien E intentenlo Yo sé que ustedes pueden ¿Si? Bueno Así Completan toda la vuelta Muy bien Ahí llegué al final Hice el medio punto 5 cadenitas Y ahora Voy a hacer un deslizado En el primer medio punto Que hice en la vuelta Ajusto Bien fuerte Y corto Y corto Traigo la palita para adelante Aseguro bien Y ahí tenemos Esta vuelta terminada Bien Y aquí está Gracias.